ser youtuber no es fácil en cuba ante la falta de internet en sus casas algunos deben caminar hasta una plaza pública donde el acceso a wifi cuesta un dólar la hora el hecho de crear youtube y tengas que caminar dos tres kilómetros para subir un vídeo que tengas que esperar 30 40 minutos a que ya está en la plataforma es ahí cuando tú valoras de verdad el hecho que estás haciendo lo que te gusta tampoco es sencillo ganar seguidores en la isla no hay acceso a internet en los hogares y el monopolio estatal de telefonía trabaja para implementar este año el servicio en celulares la solución es lo que los cubanos denominan el paquete un conjunto de contenidos digitales que se reparten de mano en mano a través de una memoria flash usb distribuidores los obtienen de la red convencional y luego van de casa en casa ofreciendo todo tipo de contenidos según estimaciones informales el paquete puede llegar a tener hasta nueve millones de usuarios en una población de 11 millones de personas yo creo que los youtubers cubanos empiecen a generar experiencias que tengan más que ver con la realidad cubana que tengan que tengan que ver además con las influencias de cuba y que tengan diálogo directo con sus seguidores que son los seguidores cubanos no son los seguidores forma emma es una maquilladora que da consejos a chicas y se adapta a las dificultades pero prefiere no tomarlas como excusa no nos gusta como que las personas no nos conozcan como youtube cubano por ser los que pasamos trabajo no nos gusta para nada nos gusta que nos reconozcan por el trabajo que hacemos subir un vídeo youtube les puede tomar unos 40 minutos el esfuerzo vale la pena en su intento de hacerse un lugar entre las estrellas e influenciadores en la red social